Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida de Squad Random Que sé que a ustedes les gusta muchísimo Así que si quieren más videos de estos Ya saben que pueden dejar un like y comentar el video Así yo sé que quieren más, ok? Decirles que, bueno les quería pedir en la intro Que si me pueden seguir en estas tres redes sociales que están viendo acá arriba Que es donde aviso cuando estoy en directo Este sábado voy a hacer un stream O sea voy a hacer un directo en Mixer Para probar la plataforma y ver si me gusta Y si a ustedes les anda bien Así que toda la gente que me quiera ver ahí Yo igual el sábado voy a subir un video Con el link de Mixer y todo Así que estén atentos El mismo sábado en el video que suba Voy a pasar el directo y eso así se pasan Así que acuérdense que el sábado voy a estar haciendo directo ahí Y para ustedes saber que estoy haciendo directo ahí Por si no ven el video o por cualquier cosa Me pueden seguir acá en Twitter Y en estos dos Instagram Que voy a avisar ahí en las tres Si o si, ok? Voy a hacer un tweet acá Y voy a hacer una historia en cada Instagram de estos Que, bueno, están las redes sociales en la descripción Pero eso, es CodeGamingTV el Twitter Después mi Instagram personal Que es IvánCodeCerro, ok? Que va a estar todo en la descripción Y después tienen mi Instagram donde subo clips, ok? Donde voy a estar subiendo clips que salen en Twitch Y en cualquier lado Tipo partes de algunas plays Por ejemplo este Miren Este que es un clip que me hice el otro día Ok? Ahí está, que le edité muchas veces Y muerto Ok, eso La página, el Instagram ya tiene 1300 seguidores Ok? Así que muchísimas gracias a todos los que lo siguen Y eso, tienen los O sea, todas estas tres redes sociales Las tienen ahí Y también tienen alguna que otra más Si me quieren seguir Por ejemplo Twitch y eso Pero eso Estas tres son las más importantes Si me siguen ahí Se lo agradezco muchísimo Así que eso Espero que disfruten del video Dejen un like Y nos vemos en el próximo Bye gente Hola 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 como estás amigo Todo bien? Bien, bien Todo bien Eh? Hola Hola ¿Nos escuchas? Si, te escucho Dani ¿Todo bien? Si, si, si Eh, marcas donde ir Porfa Si Si, está bien Bueno Ok, vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Si, si, si Ahí es donde no cae casi nadie ¿No? A veces Eh, ¿qué son esas luces Que salen desde la Desde Ahí donde están? A donde vamos a ir Digo Es la marca Es la marca Que dejas Para acá Para ver Donde vas a caer Ah, o sea Pero donde lo marcas ¿Cómo haces? Pues marcas en algún lugar Y sale el color Que te Que te asigna Ah, en el mapa Ah, ahí Mirá Ah, gracias amigo Ese micrófono Ah, qué Qué pedo ¿Qué te moriste? ¿Por el árbol? Creo que sí Creo que ahí No, ni siquiera me pegué La verdad Se murió Te voy a levantar ¿Ok, amigo? Vale, aquí espero Ahí estoy yendo Ahí estoy yendo Acá estoy, acá estoy Tranquilo, tranquilo Vale Acá estoy, eh Perdón, perdón, eh No hay problema Go, anónimo Gracias por regalarle Una suba a Thiago Amigo Vale, gracias Toma, toma Toma un escudo Toma Gracias Tenés un escudo Atrás tuyo, Dani Se le escucha Que explota Vale, gracias Ok, amigo Y ahora ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Eh, pues Toma cosas Armas O así Para que Mates a los demás jugadores Ah, ok, ok ¿Es la primera vez que juegues? Sí, sí, sí ¿Ustedes? No Ya tengo Ya tengo mucho O sea, no es la primera O sea, no es la primera vez que juego Pero empecé a jugar hoy Y no tengo amigos que me enseñen Y eso, entonces Siempre me toca Gente que habla inglés Y cada vez que hablo Me insultan Sí, siempre pasa Pero bueno A Babidov Le explota el micrófono, eh Ah, sí Él está de viaje, ¿no? Se le escucha como que está en un avión ¿Quién sabe qué sea? ¿Vos qué onda? ¿Cuántas victorias magistrales tenés, bro? La hay como ¿Cuántas? Cuatro Como cuatro nada más O cinco Ah, bueno Yo todavía no puedo ganar ninguna Oye, poquita Yo vivo como Tres meses jugando Y solo llevo esas victorias Eh, ¿por qué tan pocas? Era muy malo al principio ¿Y ahora? ¿Cómo juegas ahora? Eh, unos momentos ¿Qué haces mejor? ¿Disparás mejor o construís mejor? Disparar Construí ya apenas en el parando Por eso ya Voy a mutear a Babidov Moro menos Claro, sí Bueno Bueno, de a poco se va mejorando, ¿no? Sí, aparte Que casi no juego O sea ¿Cuántas horas juegas? No, dos horas No, dos horas Ay, a veces O sea, no diario Ah, ¿no? ¿Jugás todos los días? No Yo hoy voy jugando seis horas ya Seis horas en el tiempo Ah, no manches ¿Cuánto fue lo máximo Que jugaste seguido así? Mmm No Mmm Mmm Yo creo que también A seis, siete horas Pero así Acabé muy Cansable Ay, porque ya Me dolían los ojos Y La cabeza Y todo Sí, pero No estaba Porque yo antes Jugaba al Minecraft Y jugaba como Te juro, ¿eh? Veinte horas al día Te lo juro, ¿eh? ¿Por qué tanto? Y porque estaba viciado O sea Todo el Tiempo que tenía libre Lo jugaba ahí En un caso Yo jugué Minecraft De niño De No, no El tanto de niño Ya está en la prepa Este Jugué No sé Como a las Nueve de la noche Me ponía a jugar Y acaba como Hasta las dos de la mañana O sea También era demasiado Sí, sí Bueno, para mí no es mucho Pero seguramente para vos Dí que no jugás poco Ah, no Casi no juego ¿Y qué haces Cuando no juegas? No, me salgo A beber O Con mi novia O así O a la escuela ¿Cómo que a beber? Pues sí ¿Tú no bebes o qué? Sí, está Pero Un juguito Una coquita Ah, no Yo lo de cerveza Cerveza ¿Pero eso no engorda eso? Ah, sí Pero ya estoy gordo ¿Vos ya estás gordo ahora? ¿Cuánto pesas ahora? Unos 80 Sí, pero eso no debe estar gordo ¿Cuánto me dices? Bueno, pero Unos 70 más o menos Pero, o sea Sí me veo un poco gordo ¿Sos fachero? Bueno, vámonos a la zona para ¿Vos sos fachero o no? ¿Qué? ¿Sos fachero vos? ¿Pachero? Sí, es como ser guapo Así Eh, pues No sé Tal vez sí Las guachas quieren mucho con vos, ¿no? Algunas Tengo mis Tengo mi ganado Pero, o sea Vón cara a una Váiles, sí Le hablás a una ¿Te rechazan o Van para adelante? Eh, no les hablo O sea Solo con el plan de amigos O sea Así como de De ligue o así Tomá, tomá Vendas, amigo Tomá Oh Gracias Ay, qué tiro No, no Pero ponete la Y después agarrá las granadas De vuelta Tranqui Soy noob Pero no tanto, ¿eh? No, ya ves que no Vamos Vamos a zona, ¿no? Ahora Hay que ir al A donde no va la tormenta Y nos escondemos ahí En una casita ¿O qué? Sí, aquí en la zona Donde marcamos Los demás ¿Pero nos metemos Dentro de una casita ¿O qué? Eh, pues no Solo con llegar ¿Y dónde puedo conseguir Novia yo? ¿Eh? ¿Dónde puedo conseguir Novia? ¿Novia? Sí ¿En el juego o qué? No, o sea ¿No hay alguna página En internet o algo de eso Para conseguir novia? Ay, pues yo creo que sí No sé Nunca he metido ¿Dónde te considero la tuya? La mía Eh, en mi escuela ¿En tu escuela? ¿Ya hace mucho Que estás con ella? Sí, un año ¿Y no te aburrides Siempre la misma? No Yo me aburriría Siempre con la misma No, pues obviamente Haces muchas cosas Diferentes Para no aburrirte ¿Cómo qué? Ay, pues no sé Salir a diferentes lados No sé Ah, pues sí Salir con ella ¿Eh? ¿Puede sí Salir con ella y eso? ¿No? Claro, sí Está bien Bueno ¿Qué se le va a hacer? De que yo ya Nunca tuve novia Y Tengo una gana De ponerla increíble Sí, la verdad que Lo haces una vez Y Te quedan las ganas De más Es como las drogas Amigo O sea que La pones una vez Y ya después Tienes ganas De siempre ponerla Sí Pues ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? 17 Ay ¿Ese qué más? ¿Vos cuánto tenés? 22 Ah, no Pero Eh, man 20 segundos Y mirá dónde está la zona Hay que irnos a la zona, eh Amigo Oh, sí Si nos quedamos acá a pepear Vamos a morir yo, creo Le saqué escudo a algunos ahí, eh Eh, te vas a morir, Dani Cuidado, eh No, hombre Ahorita Me voy rápido Mirá este Mirá Baby Dog Toxiqueando con la torreta Ah, trae torreta Mejor vámonos Porque si La zona está muy cerca No está muy cerca Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dani A vos te van a matar Aquí en Soto Solitario Ah, que digan Ciudad Comercio Ahí Hay gente Que va hacia Hacia la zona Donde marcamos Baby Dog Por quedarse Acaba de morir ¿Vos viste eso, no? Por quedarse A pepear ¿Por qué haces eso, Baby Dog? Baby Dog ¿Por qué nos perdés La partida así? Tranquilo Todavía no se pierde Pero man Baby Dog Era el más pro Mi espejo Es un poco lente Lo siento No pasa nada Baby Dog Vamos a intentar Ganarla por vos, ¿ok? Ok Hay un grupo Ahí Que Hay cuatro Sí, sí Eran muy pro Esos, ¿no? Sí, sí Lo doy ¿Qué onda vos, Baby Dog? ¿Cuántas wins tienes? ¿Cuántas wins? Ah, tres wins Ah Hey, eres pro ¿Sos nuevo? Yo veo estar en el ¿Sos nuevo? ¿Sos nuevo? ¿New player? Juego con mi Juego con mi niño Para lo más Ah, ok ¿Con tu hijo, Guaz? Sí Él tiene ya Seis años No, ocho años ¿Y él es bueno jugando? ¿Ah? ¿Él juega bien? ¿Él juega bien? No No Mejor yo juego Yo juego por él ¿Pero tu hijo es Alan? O sea, ese que está acá ¿Qué? Alan ¿Es tu hijo? Oh, no, no Oh, ok Mi hijo está durmiendo Y vos viciando Jugando Todo el día Agarren ¿Qué le decía? Pobre chaval Cuidado que tiene bazooka acá Cuidado, cuidado, no rugees Vení, vení Vení a zona Sí, me ponemos ¿Aquí disparas? Hay como tres ahí adelante tuyo Vámonos Tren bazooka Sí, vamos, vamos Ahora que hay gente acá Eh, a estos los podemos matar, ¿eh? Esto, estos están muy poco acá Oh, pensé que iba a venir a sacar Vení, vení, vení Volvé, volvé No te alejes mucho Ya la tormenta está cerca ¿Con qué les disparas? ¿Con este fusil pesado? Ya está Queda uno solo acá dentro No, amigo Me cagué todo Uff ¿Dónde? No, la acabo de cagar fuerte Me hubiese ido, me Me dispararon Pero no se ve dónde Ah, ya vi No, no sé por qué Agarré el AK también Muerto, muerto ese Oh, qué buena Lo mataron del otro lado ¿Cómo no le pegué ahí? Vámonos, vámonos Nos rushean, amigo Agarraste Agarraste la Uy Ah, me dio un por abajo ¿Agarraste el bazooka? No Uy, son dos No te han bajado nada No se ve No hay chingos 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 Apoyandote como siempre Menor que 3 Que buena El otro día lo mataste también Ah si Abajo hay mas loot Pero necesito curación No tengo nada para curarme Nada Ponte las Perdón si me muevo muy trabado Es que no juego hace mucho No voy a cambiar ese tiro Estoy muerto Ya te rodearon No Ni la mitad A la bestia No te pueden matar Cuatro vatos No manches Oh Matando a ese ya Mueren los demás No man Estoy nervioso Estoy nervioso No se que hacer Que hago La torreta La torreta Ponla Que hago con esto Pon un piso y Ya van bajando Van abajo Ya van abajo Al lado de ti Derecha No 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 Se ganó No What Que buena Todo solo Todo solo contra un tío GG GG Guys GG Dani Un placer Amigo GG Vale Adiós Dale Nos vemos Suerte Suerte Igual Adiós 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 Adiós